Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro con el compositor Joan Magrané Figuera. Agradecemos al Centro Nacional de Difusión Musical y al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid la oportunidad que nos ofrece para conversar con Joan Magrané sobre su producción de cuartetos de cuerda y en general de su producción musical. Quiero anunciar esta tarde a las seis y media se celebrará el concierto del Cuarteto de Iotima en el Auditorio 400 del Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía en el que interpretarán la integral de cuartetos de Joan Magrané y que será grabado por Radio Clásica y nada, tenemos aquí a Joan Magrané que es el compositor residente del CNDM en la temporada actual en 2021 y nada, tenemos aquí para que nos hable un poco de sus cuartetos de cuerda que van a sonar en escasos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gran placer, gracias también por la invitación al Conservatorio del CNDM. Un placer. Sí, si quieres te voy comentando igual, dar un poco cuatro claves de cada uno de los cuartetos. El primero es un cuarteto que ya tiene, antes en el ensayo lo comentábamos con los de Iotima porque ellos hicieron el estreno de la primera versión porque después lo he ido revisando o rehabilitando casi porque hace más de diez años. Y es un cuarteto, a mí siempre, desde hace mucho tiempo me interesa mucho la música polifónica y la música vocal del Renacimiento. Y este es un cuarteto que sale directamente de un tiempo que escuche mucho Carlos Gesualdo, sobre todo los Madrigales. El cuarteto se llama Madrigal y se basa en dos Madrigales, sobre todo hay algunos más por dentro, pero sobre todo dos, Mono Lasso y Mono Mentre Sospiro, se tienen un tema así, elegía con los dos. De una manera muy libre, muy estructural. Cogía las primeras notas y a partir de aquí empezaba a desarrollar mi propio mundo. Es una obra muy estática, incluso a veces llena de agujeros, de silencio, que muy pocas veces coge un vuelo. Buscando también esa cosa de la resonancia, de ese espacio un poco como de música polifónica. En cambio el segundo, que me llegó el encargo justo un año después, ostras, si ya es difícil para un compositor, cuando además estudiante aún, de hacer un cuarteto porque tienes todo el peso de la tradición, de repente seguido a hacer un segundo y dije, pues lo tengo fácil, lo hago todo lo contrario. Entonces es un parteto que escribí para el cuarteto Gerard, que empezaba en aquel momento, además con quien nos une de haber estudiado juntos en Vilasec, ya desde pequeños. Y el encargo venía para tocarlo junto con el Opus 132 de Beethoven, lo que me permitió también hacer ese contrario del primero, que era lleno de silencios, de pequeños gestos, casi de pequeños madrigalismos, hacer algo mucho más melódico en el sentido de expansivo, aunque a nivel formal son bastante parecidos que hay una sección, después otra. Una cosa que en el tercero, que sí que ya es mucho más próximo y me siento mucho más en el camino que intento desarrollar como compositor, sí que hay un juego estructural mucho más complejo a nivel de... igual no complejo, pero sí en el sentido de una cosa mucho más difícil, sino en el sentido de que juego un poco más con la estructura. De hecho hay la misma idea de varias secciones, solo que después están... cuando ya las tenían más o menos montadas, hay un juego como de... para llenar de sorpresas un poco la escucha que a veces, si no entras dentro... los otros dos son mucho más lineales en ese sentido. El tercero no. Tiene varios materiales que van casi caleidoscópicamente alternándose y fue un corte escrito otra vez para los Diótima, encargo de la Auditoria de Barcelona. Fue en el 2019, tengo la pregunta. Exacto. Que está escrito aquí en Madrid en la Casa Velázquez, que es el año que estuve de residente aquí. Y después, justo de terminar este tercero, unos meses después hice la revisión del primero para volverlo a... porque no se había tocado nunca más, para volverlo a tocar, que lo hicieron los Lasus Quartet, el cuartet que lideraba Joel Bardolet, violinista, en el Palau de la Música. Y dije, si hay que programarlo, quiero hacer una revisión total, porque es esto. El primero realmente era una obra muy de estudiante, que funcionaba y además me siento mía, porque hay ciertas cosas que he ido desarrollando, pero había una escritura muy de... por ejemplo, rítmicamente era muy complejo, o también técnicamente ciertos armónicos, puestos de una manera muy teórica, que igual cuando empiezas como estudiante para ti tiene sentido, pero después ves que musicalmente... La práctica no funcionaba del todo. Exacto. Y de hecho, como menos, como más claro para el intérprete, más rico puede sonar, porque el músico tiene más libertad. Es un poco por eso, digo, a veces rehabilitación más que... Claro. Porque eso es como limpiarle la cara casi, solo limpiar un poco los ritmos y la fluidez técnica, y hasta no he tocado nada más. Claro. Quería preguntarte también, ¿qué cuartetos o qué compositores han influido en tu forma de escribir para esta formación? Sí. El primero era una época que escuchaba mucho Salvatore Charrino, que tiene varios cuartetos que además tienen este mundo estático, casi como de paisaje o jardín sonoro, y también al mismo tiempo eran los años que había salido el primer ciclo de Alberto Posadas, que realmente nos marcó bastante a muchos. La liturgia fractal que hicieron los Diotima, justamente, que nos marcó bastante a muchos de mi generación con este hacer un cuarto... la manera de tratar la homogeneidad de los instrumentos, que era realmente muy, muy virtuoso en este sentido. El segundo tiene, quizá, bastante más influencia de obras que conocí en esa época también de Toshio Hosokawa y de Sariajo, que empezaban a hacer sus segundos, terceros cuartetos, y ya un poco más maduros. Y, porque claro, hay que pensar esto, son dos cuartetos, el primero y el segundo, realmente de estudiante, hasta verlas muy aún y vas probando cosas. Y es realmente el tercero el que ya creo que tiene un poco más de todo mi mundo, aunque se puede ver claramente, además, será bonito ver los test porque ves claramente lo que comparten, pero sí a nivel de escritura lo que han ido cambiando. Después también de... el segundo también tiene bastante influencia de los cuartetos de Jesús Rueda, solamente el segundo y el tercero, que creo que tocaron también aquí, yo los escuché aquí, creo que fue Arditi, ahora no me acuerdo, y que también tienen este mundo un poco muy, muy poético, de imágenes también muy de fantasía, incluso que en el segundo, esos cantos órficos, tiene bastante influencia. ¿De dónde viene el título? Sí, el segundo viene de un poemario, de un poeta italiano del XIX, Dino Campana, que tiene un libro que se llama Cantiorfici, que es XIX, pero es realmente una cosa muy rompedora a nivel de lenguaje, porque es un poeta de estos malditos, tipo un bottler, pero hace italiana, que hizo un libro, pero bastante grueso, que eran estos cantos órficos, se lo entregó al editor, no le hizo caso y se perdió el manuscrito. Entonces, él lo que hizo es, durante los siguientes años, volver a reescribir el libro de memoria, y claro, entonces, sí que hay los mismos, pero empieza a haber cosas que se pierden, y es un libro muy, muy curioso, y entonces tiene mucha gracia a nivel de su gestión, y cogí varios versos que me sirvieron como para ilustrar cada sección, que después, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que se escucha, pero no es descriptivo, pero sí para mí, por ejemplo, empieza como explicando una especie de viaje onírico, pues el cuarteto empieza también como buscando poco a poco una melodía, o termina con una especie de exaltación de la quimera y de la esperanza, y una cosa así también, el cuarteto va hacia allí. Y nos puedes hablar un poco del cuarteto, tu relación con el cuarteto diotima, que parece que ha interpretado mucho tu música. Sí, sí, no he tenido mucha suerte, es un lujo, porque son fantásticos. Son de los mejores. Y además, como compositor también ayuda mucho, porque tienen un sonido muy suyo, por ejemplo, el tercer cuarteto está muy pensado ya para su tipo de sonido. Pues fue en un curso de composición que se hacía en una abadía a las afueras de París, Bayomont, la Fundación de Rayomont, y justo el año que me cogieron para ir al curso, era un año dedicado al cuarteto, y había, de grupos residentes, había el diotima, un cuarteto macrocosmos, que eran dos pianos, dos percusiones, y un cuarteto vocal. Entonces, los 12 o 13 alumnos que había, había distintas formaciones de cuarteto, una de cada, y había uno que tenía que escribir para cuarteto, y me tocó, para cuarteto de cuerda, y era como, de repente, fantástico, y es como para los diotima era la mejor. Otros llegaban a ser extrañas combinaciones de percusión, piano, viola, y dos cantar cosas. Y hice este cuarteto, así, el verano, esto fue en septiembre, y además funcionó muy bien, porque se estrenó en lo que era el receptor, o sea, con mucha resonancia, y es una obra, lo que decíamos, muy basa en la polifonía, y funciona muy bien. Y a partir de allí, yo también, el año siguiente, entré como alumno de máster en el Conservatorio de París, ellos viven por allí en el mismo barrio, y ya empezamos a tener más relación. El segundo cuarteto, en un curso que ellos hacen en Noir Lac, que es otra batía un poco más lejos de París, aproveché para también escribirlo, hacerlo un poco más grande, que es el que se oirá aquí, o sea que han estado siempre presentes, y el tercero ya estaba pensado otra vez para ellos. Y, ¿sabes si están grabados los cuartetos, o hay proyecto de grabarlos? Están grabados varias veces en conciertos por la radio, y como para aprovechar esta suerte de que nos han ido madurando, ahí tenemos en mente un proyecto de grabación de los tres, pero ya veremos por qué estas cosas siempre dependen de, sobre todo de razones económicas, pero si funcionan, tirar adelante, si no, se hará igualmente, pero buscando lo que podamos. No sé si hay un cuarto cuarteto en mente, o lo dejas para... Sí, hay un cuarto cuarteto, pero el problema es tener el tiempo, porque un cuarteto yo al menos me lo tomo como algo importante, pero sí que después de dos años ya del tercero creo que tengo ideas para un cuarto. También acabo de estrellar una pieza con la Orquesta Nacional de España, que se basaba en unas ideas poéticas del artista Pérez Jaume, y que es una pieza que es un pozo sin fondo de ideas poéticas, y hay alguna que creo que puede funcionar con cuarteto, o sea que sería como una manera muy lógica de seguir. Creo recordar que era Orbeda. Obrera. Obrera, algo de árboles o... Sí, como una especie de mezclanza entre obra y arboleda. Él imaginaba una... Es un libro de poesía que él tiene que imaginar, una especie de bosque donde en lugar de árboles crecen obras de arte, pero como crecen los árboles. Y justamente este cuarto sería otro libro que él tiene, que se imagina los árboles, que en realidad son fuentes. Entonces hacer algo ya mucho más poético en el sentido del crecimiento, ya no de árbol, sino de flujo. Muy sugestivo para un compositor, porque es... Sí, muy bien. Y también he visto que tienes obras de música de cámara también para cuartetos, formaciones de clarinetes, saxofones... Sí, esto es algo que no... Que al menos mi generación de compositores es muy interesante, porque ya no tiene solo este espacio del cuarteto de cuerda como un sitio realmente donde vas a luchar realmente contra el material musical, porque es lo mínimo, las cuatro voces. Hay consolidados grupos que no son cuarteto de cuerda, pero que trabajan con la misma intensidad y el mismo rigor y con las ganas de que poco a poco haya un repertorio importante y que te lo tomas realmente como un cuarteto de cuerda. Y eso hace que, aunque tengas menos oportunidades del cuarteto de cuerda, en realidad hay más, porque puedes ahondar en ciertas cosas con otros, sobre todo el cuarteto de saxos, que también he tenido la suerte de trabajar con el Sigma Project, que son gente que ya trabajan muy seriamente hace tiempo, pero también con Kevi Arte Ensemble. O sea, hay bastantes grupos y más jóvenes que van subiendo de un grupo de cuarteto de saxos que se lo toman realmente como para hacer música de cámara. Incluso se van a estudiar fuera con profesores que de momento hacían cuartetos y que ahora tienen que no, que hay más. Y aquello que no solo hacen transcripciones, sino que quieren tener su repertorio. Y también incluso el cuarteto de clarinetes. Yo he trabajado una obra más pequeña con los Barcelona Clarinet Players y realmente era lo mismo, un nivel de exigencia brutal. Y esa idea de que las obras se trabajan para entrar en repertorio, algo que hacen los cuartetos de cuerda, pero que no es tan normal o no era al menos hasta ahora en cierto mundo de la contemporánea, que se trabajaba mucho con la idea del ensemble. Trabajas dos o tres días como un orquesta antes del concierto y ya está. No, no. Es mucho más interesante un año antes y trabajar casi nota por nota, frase por frase. Sí, es más típico en el quinteto de metal o quinteto de madera. La idea de música de cámara mucho más que de grupo instrumental que había sido lo estándar hasta hace pocos años en el mundo de la contemporánea. Tenía aquí apuntado también el próximo lunes interpretan otra obra tuya. Era el... Sí, el ensemble de los ovnes. Eso es. Oración, que justamente es eso que decíamos. Mi amor, yo diría, por la música polifónica ha llevado a los últimos años a aceptar proyectos así de realmente música polifónica 100% para cantantes y grupos que hacen eso. O sea, que se lo toman... Que tienen la... Que su técnica, su manera de afrontar la interpretación será de todo ese repertorio. No un grupo de vocal de música contemporánea, sino que a la gente no va a cantar como cantará Palestrina. Mucho más... Lo que decíamos del cuarteto, que lo pueden tocar como hacen Beethoven, o mucho más radical aún. Y me lo estoy pasando muy bien porque son obras que... Donde puedes ir a la esencia de tu lenguaje. Realmente es... Si ves la partitura, es esto. Es que son casi blancas y negras. Incluso cuadradas que no había escrito nunca porque depende de qué compases de estos de la música polifónica. Y donde está todo tan limpio y que entonces dejar también... Intentar dejar el espacio máximo posible para que los intérpretes puedan desarrollar su estilo de canto, que es este más puro de la música polifónica o más retórico también. En cambio, los compositores a veces estamos muy... Fácilmente nos vamos a poner mil detalles. En cambio, según qué quieras expresar, es mejor saber todo el mundo que va también el intérprete dentro y que puede mostrar que no forzar un solo camino. Y esta obra es para ocho voces. Son unos 25 minutos. Y es una especie de... Es un poema largo que yo dividí en cinco partes. Y son como casi madrigales sacros porque es una... Es la oración de la Virgen... Es una piedad. Es la oración de la Virgen a los pies de Jesús. Y entonces hay tres grandes partes a ocho y dos, como si fuesen dos columnas, a cuatro que marcan unos textos un poco más reflexivos, más de la oración en sí. Los otros son más del escritu... Habla María directamente viendo el dolor y así. Por lo tanto, como más voces, mejor para jugar con las disonancias. En cambio, los otros de en medio son el momento de reflexión, de oración. Se canta, además, una cosa que... En valenciano del medieval y a nivel... Porque eso se graba en disco también. Tienen que cantar con el acento valenciano. O sea, porque es un grupo catalán y podrían cantarlo, sí, con palabras arcaicas, pero con la pronunciación actual. Pero claro, cada uno viene de su mundo. Uno se viene de Girol, el otro... Ahí hacen dos colores distintos. En cambio, dijimos desde el inicio, no, no. Valenciano, que además tiene la gracia que es casi italdiano, porque todo es claro, abierto y tienes un sonido muy compacto. Curioso. Sí, sí. Y es algo que después, en la ópera que hice, que se estrenó hace un año y medio o así, basada también en un... Bueno, en el Tirante del Blanco, por lo tanto, también en la misma época, hicimos lo mismo. Y les pasamos, además, una especie de protopronunciación, porque era más o menos... Es más o menos, porque no se sabe tampoco. Pero para tener esto, una coherencia de color y, además, este carácter un poco cómodo más... Igual que no te lleva tanto a la realidad, porque ya que son textos así, ¿no? Es como más florido, más... Musicalmente, al menos a mí, me funciona. Sí, sí, sí. Nada, no pierdan la oportunidad el próximo lunes, a las seis y media también, en el Museo Nacional Centro de la Terra Reina Sofía, en el Auditorio 400. También me ha sorprendido una obra que he encontrado para violín solo, yo soy violinista. Sí, sí, sí. Que era sobre el tema de The Last Rose, o Summer. Exacto. Sí. Interpretaba Joel Bardolet, Exactamente. Sí, sí. Que es un violinista con el que tenemos mucha afinidad. Y, sí, más que nada también porque los instrumentos de cuerda realmente son... Aunque yo vengo del piano y de la percusión, son los instrumentos que estudiaba. Cuando empecé a hacer composición fue con Ramón Humet en grado medio, aún en Vilaseca. Ya me hizo trabajar muy en serio con la cuerda y es un mundo que creo que domino bastante. o que he encontrado mi camino. Y esta es una obra, justamente, estas variaciones sobre The Last Rose, bastante extrema en el sentido técnico, muy, muy virtuosa, pero que es muy violinística, en cambio. Parece que... O sea, parece muy compleja, pero en realidad, cuando ya... Cuando le encuentras el qué. Sí. Y era la idea de esto, de hacer una cosa realmente muy, muy virtuosa y cogiendo la estela de las variaciones que hay de Beethoven, de Mendelssohn, incluso hay Fritz Kleisler... Ernst también. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Siempre han ido acompañadas de un virtuosismo salvaje y era esta idea. La mía es un virtuosismo más punky porque es muy de ruidos. Pero sí, sí. Y además es esto, es lo mismo que decíamos con los cuartetos, estos grupos, la oportunidad de trabajar con los intérpretes de una manera más profunda, más continuada en el tiempo, compartiendo afinidad musical. Yo creo que esto es, al menos yo, es donde me encuentro más cómodo. Y que al final después también a nivel del público recibe mucho más, porque claro, la comprensión del intérprete es total. Y tú también, como compositor, que hay cosas curiosas como cuando ya tú escuchas tu obra y la primera vez que me paso fue con el estreno del primer cuarteto, con los dióptima, que es cuando tienes la suerte de trabajar con músicos tan buenos y tan implicados que es que notas físicamente como tu obra. Creces. Sí, y dices, ostras. Es que es mejor de lo que está escrito. Sí. Y es por eso. También eso que decía, de poco a poco, ir intentando, igual la palabra es limpiar, pero sí, dejar el máximo de espacio, de libertad para la interpretación. No para ciertas cosas, pero sí de... Porque quién sabe más que... Claro, y confiar en los intérpretes, sobre todo de cuerda. Sobre todo si tu idea es de hacer música clásica. Claro. Que es mi mundo. Sé que hay compañeros de mi generación que igual vienen de otros, backgrounds y están haciendo otras cosas, pero yo, desde muy pequeño, mi música es la clásica de las que he escuchado siempre, por lo tanto, es un poco mi mundo y lo que aspiras es a eso, a esa conexión especial con el intérprete, que es importantísimo y ha sido así siempre. Con violín, falta recordar a Joseph Joachim y todo lo que significó en el XIX, desde Schumann hasta Brahms. Es una suerte tener ahí la oportunidad de trabajar con grandes intérpretes de cuerda. Sí, sí. Que además va a tocar también en... Creo que es en abril, en Alicante, con su trío, el trío Fortuny. Y van a tocar... Como trío, como no tengo aún ninguna obra, van a tocar el trío de Rabel, fantástico. Además, como yo estoy en Francia, soy bastante francesado, me va muy bien musicalmente. Pero las otras obras que van a tocar, por ejemplo, son estas variaciones, a solo, y después una pequeña... Una pequeña, 10 minutos, 11, una sonatina para violín y piano, que ya tiene unos dos años y que juega bastante con este mundo también de la música clásica y tiene incluso los movimientos clásicos, pero después están todos mezclados. Y después una obra para violín, un cello solo, un tombo. O sea, que tiene esta... ¿Tombo es japonés o...? No, tombo con la idea de las obras para violar la gamba de Maramare San Colombo y por lo tanto es una obra para cello solo, pero que tiene la cuarta cuerda, no hasta el la de la séptima cuerda de la viola de gamba, porque me parecía demasiado, pero sí que tiene un sí, o sea, medio tono más bajo y casi todo el rato la toca al aire para tener esta especie de... ese sonido que hay de la viola de gamba cuando escuchas a sabay que incluso tienen que poner el instrumento hacia adelante para poder llegar a la séptima cuerda. Claro. Y es esto, es como una especie de reinvención de la forma de este tombo. Además, el tema siempre es un lamento descendiente y son como unas variaciones. Porque además tú... y que es un tombo que se hacía en homenaje, siempre era el tombo de Santa Colombo, incluso de Lulí. Esta está dedicada a Joan Bin Joan, que justo murió cuando estaba escribiendo esta obra y teníamos mucha... bastante amistad y es como un homenaje así como una... sí, como una deploración, como un homage o como una cosa así, es un tombo. Y venía también de que justo unos meses antes había escrito una obra para abajo de Viola, o sea, de Viola de la Gamba. Y había trabajado bastante todo el mundo de la Viola de la Gamba. Muy curioso y muy interesante. También de notación de ciertas cosas que... Sobre todo los franceses que tenían de expresión que se marcaban porque yo no conocía, ¿sabes? que se marcaban con pequeños símbolos y que te cambian totalmente. Y a picolaciones. Sí. Es decir, en lugar de poner una mesa de boche no escribían los crescendos de crescendos sino que ponían una especie de E que era exprime o entonces con esa E sabían que tenían que hinchar la nota o había otras distintas. Incluso distintos tipos de trémolo, incluso microtonal, o sea, cosas muy, muy modernas, sobre todo en Mar a Maré es donde está todo esto y que utilicé para una pieza que tuve también el lujo de que trabajé con Marian Müller que es una de las históricas de... Están todas las grabaciones de Jerebe de la época primera y de... Y con Sabay también al inicio tocaba mucho y ahora está más con proyectos propios. Es más... Era una obra para... Viola la gamba y acordeón una cosa extraña pero que funcionaba muy bien porque era como un mundo y era una especie de concierto a dos como la que eran las obras de Santa Colombo pero a dos violas pero con el lugar de dos violas y un acordeón y la... Que el acordeón tiene mucho de cuerda. Sí, sí, sí. Por eso. He visto que tenías otra obra más o menos reciente que era un dúo de violín, viola... Exacto. Sí, esta... Además, esta viene bastante del tercer cuarteto de cuerda y juega... Son casi dos estudios se titulan dos estudios en Oquetus y son realmente esto un juego de... Un diálogo de esto de ir rellenando los silencios cada uno y está también... Además, son dos estudios porque no tenía el tiempo de hacer una obra que dices voy a hacer una obra sino me voy a basar en una cosa y a ver qué sale porque salió así como de... Estas cosas de la pandemia que han llevado a proyectos que salen de repente y que tienes que decir o sí o no y esto además era Beno Capuzón que lo organizaba no podías decir que no y sabía además el viola que lo tocaba era Gerard José que es un mito de la viola y fue fantástico todo lo que aprendes que ha estrenado desde Grise hasta todo el mundo y a... Que estuvo de profesor aquí en la Escuela de la Rhinosofía también Sí, sí y era un poco desarrollar el mundo del tercero cuarteto de la parte principal que es muy rítmica y muy eso muy de oquetus y este ya realmente era un estudio de eso casi automático aunque no así que que fue así además se tocó fue muy curioso se tocó en él claro por cosas de las distancias el concierto era en la en la sala grande del teatro de ópera de Ex-Land-Provence que es donde hacen el festival de todos un teatro enorme y a... y con dos instrumentos y a... con dos metros también de distancia claro pero nada pero funcionó funcionó no sé si tenemos alguna pregunta o... no y pues puedes hablar de otras obras representativas aunque no sé si sinfónicas sí el mundo sinfónico es uno que estoy mi primera pieza es justo del año del primer cuarteto o sea de estudiante pero que gracias a ganar el Reina Sofía el premio se tocó bastante pero realmente no había hecho nada sinfónico hasta ahora esta obra que estrenó en octubre la Orquesta Nacional con el maestro Afgan y es un mundo que ha empezado ahora a coger otra vez la marcha y hay distintos proyectos que van a venir próximamente además me hacen mucha ilusión porque en general tienen la voz también que es algo que es esto se podrá ver muy bien quien venga a los conciertos de hoy o los otros instrumentales y el del lunes que viene de que hay el mundo este de la música polifónica que no es tan evidente en la instrumental para mí sí porque la base es la misma pero después cada obra va cada género va hacia su mundo en cambio estas ya son propuestas con coro y orquesta cosas que me van a obligar a buscar donde estos dos mundos se pueden conectar también habrá otra obra para orquesta de cuerdas que quiero que sea casi como una obra vocal pero para instrumento de cuerdas pero es lo que decíamos yo me siento muy muy a gusto en todo lo que es el mundo de la música de cámara sobre todo por lo que es la relación con el intérprete y como la música coge una fuerza bestial y como tu propio lenguaje también avanza mucho más seriamente o no porque te lo pasas bien un poco con la idea esa schubertiana siempre de tener la confianza de los amigos que es algo que creo que la música clásica debe tener esto lo has tenido desde grado elemental o grado medio en Vilaseca me contabas claro porque tuve la suerte de estar en un conservatorio donde los profesores son músicos en activo que no siempre pasa y está muy bien que sea así y que ya rápido te incitan a tocar en grupo incluso con el cuarteto Gerard claro no con todos Judith venía de Vic no estudiaba allí pero sí con nosotros habíamos tocado en la orquesta de cuerdas del conservatorio y todo eso claro hace como sí es una tú como compositor aprendes porque a veces puede parecer igual para el público en general el mundo de la composición contemporánea algo muy ligado a las vanguardias algo muy rompedor pero en realidad no ha llevado a que estás en el conservatorio y que allí aprendes este tipo de música y cuesta a veces salir un poco hay ciertos festivales de esto yo me siento mucho más cómodo en el mundo de la música de la clásica porque es mi mundo y es con estos intérpretes que también se sienten más cómodos aquí que voy teniendo la suerte de trabajar muy bien no sé si tienes así algún proyecto que quieras destacar ahora para próxima temporada o sí hay cosas que están ya escritas porque con todo esto la pandemia se ha encargado así que a ver si van saliendo que por ejemplo en lo que decíamos de la música polifónica hay una cosa aún más exagerada en este sentido que la oración que es una misa a seis voces que he ido haciendo durante tres años pero que al final serán cuatro porque el año pasado con un festival de Girona con la idea en la catedral con la idea de hacer cada año dos partes o una el año del credo como es más largo y siempre ligado al primer año a Joscan de Pre que será por ejemplo el diálogo que oiremos el lunes que viene también el segundo año hicimos más los hispánicos Guerrero Victoria y finalmente la idea es hacer que será en la catedral de Girona en julio y después en el palo de la música toda la misa completa que son casi unos 50 minutos con algún motete de palestrina y ese ya es es la obra así más más radical en el sentido de eso que decíamos de blancas y negras y durante una hora y pico y además el adiciente para mí del texto de la misa porque cuando me propusieron esta idea de hacer una obra durante tres años yo rápido dije para voces dije un ciclo de madrigales porque es como trabajo yo sea un cuarteto o lo que sea a partir de algo poético o así vas haciendo y dijo igual una misa que te saca de este mundo más cómodo para ti de lo poético porque realmente por ejemplo el kiria son tres palabras y el frío de leyes es la misma y haz diez minutos con esto entras dentro de otro tipo de escritura de desarrollo musical mucho más abstracto que me ha servido mucho después sí que el gloria lo creo puedes explayar un poco más porque hay más texto y hay bastantes imágenes pero después vuelves a lo mismo tienes que hacer cinco o seis minutos de esto y son obras esto que decíamos me han abierto bastante la mente y la escucha interna para introducir todo este mundo a la música instrumental en el concierto de hoy del cuarteto de Diotima hay otras dos obras sí era un estreno aquí en España era de si lo tengo por aquí sí de Rebeca Sanders Sanders sí que es a a Bred sí yo esta además la escuché con el estreno en París con los Diotima y es una obra realmente importante la otra aún no la he escuchado ya está compositora japonesa es compositora ¿no? sí Rebeca Sanders y el Misato Mochizuki exactamente el Brains se llama pero que funcionan muy bien porque son bastante o sea va a ser una especie de viaje el concierto porque como están en medio de las tres y realmente la escucha y más si sabes de dónde vienen se ve claramente como va avanzando mi lenguaje un poco y de repente habrá en medio obras ya de madurez total de estas dos grandes compositoras que hacen como un contrapunto de repente de algo mucho más sólido que se aproxima mucho más a lo que es el tercer cuarteto pero va a ser bonito porque es como un viaje así dentro de de los lenguajes y sí que ellas están un poco más dentro de este mundo más especulativo igual de de la escritura o sea que en total contrapunto con el mío que es un poco más expresivo podríamos decir de sí expresivo más retórico más reflexivo sí sí muy bien pues nada no se pierdan el concierto de hoy nada en una hora aquí en el Museo Nacional Reina Sofía no sé si hay alguna pregunta si no ya hemos hablado de todo nosotros si hemos hecho más o menos 40 minutos que ya sí yo creo que sí que dejar algo para la semana que viene exacto bueno que vengan a todos los conciertos además también dar las gracias al CNDM yo como compositor porque realmente voy a poder mostrar obras así sé que realmente por una parte que son importantes dentro de ciclos pues tres cuartetos o los dos cuartetos de saxos o una obra importante para voces pero que son obras que reflejan muy bien la personalidad artística o al menos el mundo donde estoy intentando mover y que eso claro para un compositor sobre todo jóvenes no es tan fácil de poder mostrar de todo el mundo donde vienes porque también cada contexto marca mucho la obra si es un cuarteto de cuerda o es una misa cambia 100% pues nada agradecer nuevamente al Centro Nacional de Difusión Musical y al Real Conservatorio Superior de Música por la posibilidad de tener aquí a Joan Magrané y haber conversado con él y nada les esperamos en otros conciertos y otros encuentros muchas gracias gracias adiós y y y Gracias por ver el video